Bueno, vamos a salir de este noticiero con estos dimes y diretes, porque se agarraron ahí que sí, que no, que la obra del vino, que está bien, pero que la obra del boulevard, que es pura obra para ricos, que no, mira, ahí hay escuelas y ahorita se está ejerciendo, sí, pero no hay electrificación, no, cómo no, si hay electrificación, ahí está, búscale, sí, porque el señor Reyes, pues nomás buscaba, iba pasando y hablaba de las que él quería hablar y las que no, pues se las pasaba, no, decía, ah, esta está buena para criticarlos, no, total, ¿en qué quedó el tema? Pues en nada, en nada, en nada. No, y hasta duró un ratito. Sí, no, sí, 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 no, pues la estaba cabileando, la estaba pensando, duró ahí pensándola, no, a ver cuál veía, no, ¿en qué quedó? Bueno, pues quedó en nada, quedó en lo que empezó, en lo que se nota que es, es un movimiento, desde mi punto de vista, Armando me dijo que yo como comunicador tenía que informar, ahí está toda la historia, don Armando Reyes Ledezma, pero bueno, también como comunicador que soy y como editorialista y formador de opinión que soy, pues tengo una opinión al respecto, es un movimiento que desde mi punto de vista se ve orquestado, se ve dirigido y se ve orquestado y dirigido para hacerle ruido al gobernador, para golpear al gobierno del Estado, ¿sí? ¿Quién lo está dirigiendo? ¿Quién lo está orquestando? Pues no sé, porque en los créditos no aparece el guionista, no aparece quién hizo el guión, ¿verdad? Posiblemente tenga que ver con algo infernal. Tiene cuernos y colas, señor. No me ponga palabras en mi boca, señor Briones, por favor. Mire, señor Briones, si quiere me paso yo para allá y usted pásese para acá, ¿verdad? Porque este es un tema muy delicado, entonces, pues ¿quién lo está orquestando? La verdad no lo sé, la verdad no lo sé, pero alguien está escribiendo este guión, alguien está escribiendo este guión que bien podríamos llamar Molesta al Gobernador, donde se pueda, cuando se pueda y todo lo que se pueda. Que pase usted muy buenas noches. ¡Suscríbete al canal!